Hola, buenos días a todos. Aquí estamos desde el espacio Frente de Todos. Una vez más contándoles nuestras propuestas para conformar el Consejo Escolar de Salto. Nosotros como candidatos a consejeros escolares, junto con los compañeros que conforman la lista, queremos hacerles saber cuáles son nuestras propuestas que llevaremos adelante en caso de que ustedes nos elijan como consejeros escolares. Bueno, en primer término contarles que nosotros tenemos pensado trabajar sobre el cordón vial seguro. ¿A qué apuntamos? Hacer un trabajo desde el Consejo Escolar en forma conjunta con el municipio de Salto, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Tránsito y Monitoreo, a fin de establecer redes y canales viales seguras para que los alumnos que asisten a los establecimientos educativos puedan ser monitoreados y puedan tener un seguimiento en su traslado y en su itinere. Otra de las cuestiones que queríamos contarles es el trabajo que se propone hacer en forma conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social a través del Polo de la Niñez. El Polo de la Niñez aborda problemáticas importantísimas como es violencia, maltrato, abuso. Bueno, nosotros creemos que el Polo de la Niñez tiene el personal capacitado y apto para seguir trabajando como lo venimos haciendo desde el año pasado en charlas a los establecimientos educativos, en talleres interactivos, en donde todos los profesionales especializados en forma conjunta con los directivos, con los inspectores, con nosotros, consejeros escolares, abordemos cada problemática y podemos trabajar lo que es el maltrato adolescente, la violencia de género, el abuso infantil. Hay que sostener a cada establecimiento educativo, a cada director, a cada familia, a cada comunidad educativa en general para que pueda estar seguro y tranquilo sobre esas problemáticas. En nuestra ciudad tenemos una institución que está cumpliendo 90 años y que es un verdadero orgullo para todos los saltenses, que es la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico. Esta semana estamos asistiendo a la Semana de la Serenata, así que con mucha alegría estamos viendo a los chicos recorrer la ciudad. Esta institución cumple una función cultural y social en nuestra ciudad muy importante. Articula con instituciones educativas, integra a más de 900 chicos de todos los sectores de la ciudad, dejó de ser la banda para pasar a ser una institución permanente, la Escuela Municipal de Música, con muchos proyectos, entre otros la Radio de Cultura Municipal. Tiene una presencia en la vida pública a través de permanentes iniciativas que sacan la Escuela de Música a la calle. Cuando el gobierno le soltó la mano al programa de orquestas y coros del Bicentenario, la gestión de Ricardo Alessandro tuvo la decisión política de sostener y favorecer a través del Fondo Educativo el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música. Por eso nosotros, desde el Consejo Escolar, vamos a acompañar como consejeros escolares muy cercanamente a esta institución que es orgullo de todos y a otras alternativas de educación no formal. Quiero mencionar el trabajo del director, del cuerpo de profesores, de los administrativos de esta institución. No nos vamos a desentender como no se desentendió Ricardo Alessandro, nosotros como consejeros escolares de nuestra Escuela Municipal de Música. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Leonardo Parrilo, candidato a consejero escolar por Juntos por el Cambio, en educación desde el año 2009, y en este caso fui invitado por el equipo de Juntos por el Cambio, junto con Daniel Animal, para poder participar de estas elecciones. Hola, mi nombre es Paola Núñez, soy candidata a consejero escolar, también acompañando a Leo y a Daniel, también a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal y a nuestro presidente Mauricio Macri. Nuestro objetivo en este caso, en esta campaña, es poder hacer que en el ámbito de la educación todo pueda fluir, ya que hace falta más inversiones, como vino haciendo el Consejo Escolar, estamos en proyectos para el año que viene y para los próximos cuatro años, y es que nos acompañan con el voto de poder tener un planeamiento de riesgo en las escuelas. No vemos que en varias escuelas, no en todas, pero sí en varias, algunas cuestiones por arreglar. Entonces, nuestros proyectos es que cada escuela tenga bien diagramados sus salones para que todas las puertas, en este caso, puedan abrir hacia afuera y no hacia dentro del aula. Bueno, durante estos dos últimos años se ha avanzado muchísimo en lo que es infraestructura, está a la vista de todo en lo que es las escuelas, el arreglo de techos, en las construcciones y demás, garantizando también el servicio de SAE, que es el servicio alimenticio que reciben las instituciones educativas, más el transporte, que es de cuatro recorridos diarios, pasó a tener 24 hoy en día. O sea que hay mucha inclusión con el tema de los niños que puedan concurrir a las escuelas. También quiero aclarar algo porque he escuchado estos últimos días con el tema de las funciones que tiene el Consejo Escolar. El Consejo Escolar hoy en día está integrado por seis consejeros escolares. Tres que representan a Cambiemos, lo que hoy estamos como juntos por el cambio, y tres que representan a Salto Somos Todos. Quiero aclarar esto porque yo también estuve trabajando en el Consejo Deliberante, y cuando se tomaba una decisión, se toma en forma conjunta. No es que lo toma un integrante solo del Consejo Escolar. O sea, las funciones que tenemos es gestionar, administrar, llevar a cabo todo lo que nos vamos proponiendo, pero las decisiones, la toma de decisiones en forma conjunta. Necesitamos que la comunidad en estas elecciones nos acompañen con el compromiso del voto. Muchas veces se toma la decisión o se piensa que si voy o no voy a votar. Nosotros les pedimos a toda la comunidad de Salto y a las localidades que vayan a votar. A nosotros nos gustaría, para que nos dan la oportunidad, para poder seguir proyectando y para poder seguir progresando en educación, para poder seguir invirtiendo. Porque vemos que la ciudad de Salto cada vez tiene más gente. En el último censo que se ha realizado ha sido de 40.000 habitantes. Y en este censo que se va a realizar va a ser mucha más gente. Entonces nosotros tenemos proyectados muchos proyectos a futuros para que todos los habitantes de la ciudad de Salto, alumnos, alumnas, docentes, auxiliares, puedan estar cómodos dentro de las instituciones. Por eso le pedimos a la comunidad que este 27 de octubre nos acompañe con el voto. Muchísimas gracias. Vecino de Salto, soy Estela Romero y mi compañera es... Luciana Fontana, somos candidatas a Consejeras Escolares por el Frente Nos, Frente Pro Vida y Pro Familia, acompañando al apóstol Horacio Furr. Te pedimos que este 27 de octubre nos acompañes con tu voto y apostá a nuevas ideas y poder hacer realidad nuestras propuestas. Bueno, este 27 de octubre te pedimos que acompañes con tu voto al Frente Nos.